Lo máximo que hemos detectado de anulaciones ha sido en torno al 30% los hoteles que más anulaciones han tenido, pero ya digo, en muchos casos son pequeñas anulaciones, dos, tres, cuatro habitaciones dependiendo de la capacidad del establecimiento y en muchos casos otros ni siquiera le han llamado y se han mantenido las reservas. Tener en cuenta que no hay mal que por bien no venga, que estas aguas yo espero que sean determinantes para que ya se levante la sequía en la provincia y que también el campo y todo lo que necesitan del agua para su actividad diaria, pues que puedan tener la tranquilidad y la seguridad de que en ese aspecto, bueno, pues digamos que este agua está viniendo bien para esos sectores.